La autopista de oriente donde podemos observar la venta de aceite El precio justo es de 1600 Tenemos entendido que ustedes lo venden en 800.000 ¿Eso es cierto? Claro, porque los precios vienen Por lo menos un tambor vale Son más altos ¿Cuál es la empresa que le distribuye a ustedes como tal? Porque PDSA le distribuye a precios justos A 1600 a empresas como tal Por lo menos tu vas de distribuidora Hay en Guatires, hay en el cementerio Nosotros vamos para eso y estamos para allá Nosotros vamos para allá Porque están abridos, es donde tú vas a llegar y te van a abrir la puerta Aquí porque agarraste y dividiste y brincaste para acá, es prevenido ¿Dónde están las estructuras intermedias? ¿Dónde están? Porque no llegan hasta allá Como que no viéramos los problemas Y les pasamos por un lado Como que no viéramos Chicos, estoy obligado a pedir mayor consagración Salir de las oficinas Salir de los despachos Salir de la burocracia Y caminar por todas partes Recorrer las calles Los ministros, las ministras Yo les voy a dar un gas ¿Qué puede resultar? A ver ¿Por qué como compañero? ¿Por qué sería arriba de TPMDB? Yo lo compré yo hace tiempo, como después, 5 mil dólares, 5 millones, ahorita vale 100 millones, ¿quién lo va a tener? Nadie, como tú sabes, va a dar 10 millones, ¿no lo venden por ahí? Por ahí, por ahí, tú sí que lo venden, yo lo he comprado. Lo que necesito saber es, ¿cuál es la cadena de distribución para que un tambor de ascenso, que cuesta como sacarlo en la pantalla de abajo, en 400 mil bolívares, terminen ustedes vendiendo, en un millón de bolívares, un litro de ascenso. Más con un litro de ascenso, compras dos tambores, 200 mil.